Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Pues señor aquí me tienes Y aquí me quieres tener Yo era un pródigo sin guía En la inmensidad del mundo Me esperabas en la vía Con todo tu amor profundo Tal vez no te conocía Por eso fui vagabundo Tal vez no te conocía Por eso fui vagabundo Yo bestia pobre zarapos Llanto y luto y sin sabores Pero estando entre tus brazos Yo me siento protegido Canto el grito y doy de salto Se acabaron mis temores Canto, grito y doy de salto Se acabaron mis temores Una luz entiende en la mente Una voz, una mirada Una flecha de repente En mi pecho bien clavada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no le temía nada Ya llegó el que andaba ausente Ya llegó el que andaba ausente Y ese no le temía nada Ya llegó el que andaba ausente Como dice la escritura Tú eres padre compasivo El creador a la criatura No la dejara en el olvido Quien contempla tu hermosura Queda ella bien nacido Quien contempla tu hermosura Quien contempla tu hermosura Queda ella bien nacido Quien contempla tu hermosura Queda ella bien nacido Queda ella bien nacido Queda ella bien nacido Ahora ya estoy convencido Que es un gran error perderte La experiencia que he vivido no la borra ni la muerte La experiencia que he vivido no la borra ni la muerte Ya vine de donde andaba Nos cuentan una historia que Dios mirando al hombre Solito aquí en la tierra le dio una mujer Que fuera compañera, amiga de sus penas Y para que cumplieran Le dio un gran corazón ¡Ay, qué buen Dios! Lo hermoso de las aguas, la luz de las estrellas Lo fresco de los vientos, sembró en su corazón Por eso son tan lindas las buenas mujercitas Y las buscan los hombres Pues son obra de Dios ¡Ay, qué buen Dios! ¡Ay, qué buen Dios! Tus manos benditas, tus ojos de madre Como de la Virgen Deben ser así ¡Ay, qué buen Dios! ¡Ay, qué buen Dios! El día que tú te mueras Y vuelvas hasta el cielo Te irás a las estrellas Para vivir con Dios Porque ese Dios te hizo Para darle a tu esposo Igual que a tus hijitos ¡Ay, qué buen Dios! Tú sí tienes de que presumir Tus manos benditas, tus ojos de madre Como de la Virgen Deben ser así Deben ser así Dos caminos hay en tu vida Pero son muy diferentes Uno te lleva a la vida Y el otro lleva a la muerte Y el otro lleva a la muerte Y el otro lleva a la muerte Con él Con él tienes vida eterna Él te ofrece un paraíso Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas El segundo es el dinero El segundo es el dinero ¿Cuál de los dos vas a seguir? Tu decisión tienes que hacer Si a Jesucristo Al primero Sigue el mejor Que es el primero Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas En mi casa Me espera mi madre Mis hijos, mi esposa Y mi pobre padre Ya mi madre Se me está acabando Por tantos problemas Que le estoy causando Cuando llego a mi casa tomado Y me ven mis hijos Me siento humillado Al voltearles la cara a su lado Miro una viejita Que me está cuidando Se levanta Me dice llorando ¿Qué quieres que buscas? En un perro trago Mira bien Aquí tienes tus hijos Tu esposa y tu madre Te están esperando Mira bien Aquí tienes tus hijos Tu esposa y tu madre Te están esperando Ahora sí me despido Mis cuates Y juro no vuelvo A pisar los bares Porque ya comprendí Que mis hijos Mi esposa y mi madre Vale más que nadie Porque ya comprendí Que mis hijos Mi esposa y mi madre Vale más que nadie Yo no puedo Claro, sí me despido Los pocos El pocos Y Y Cuatro El pocos Vamo Música Que bonito es, que bonito es alabar al señor Ven hermano, vamos a alabarle Que bonito es, que bonito es alabar al señor Ven hermano, vamos a alabarle Qué bonito es, qué bonito es alabar al Señor Qué bonito es, qué bonito es cantarle al Señor Qué bonito es, qué bonito es cantarle al Señor Qué bonito es, qué bonito es cantarle al Señor Que bonito es, que bonito es cantarle al Señor Ven hermano, vamos a cantarle Que bonito es, que bonito es cantarle al Señor Ven hermano, vamos a cantarle Que bonito es, que bonito es cantarle al Señor ¡Gracias! 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 Hermano, vamos a adorarle, qué bonito es, qué bonito es adorar al Señor. Amén. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí, y los ángeles del cielo alababan al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, el Espíritu de Dios se mueve aquí, y los ángeles del cielo alababan al Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios, déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí, y los ángeles del cielo alababan al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí, y los ángeles del cielo alababan al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí, el Espíritu de Dios se mueve aquí, y los ángeles del cielo alababan al Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios, déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya la gloria del Señor. Si el pueblo empieza a orar, y deja al Señor actuar, va bajando ya la gloria del Señor. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí, y los ángeles del cielo alababan al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí, y el Espíritu de Dios se siente aquí, y los ángeles del cielo alababan al Señor. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí Tú me enseñas con verdad, la divina voluntad Tú me enseñas con verdad, la divina voluntad Tú me dices lo que soy, de quién vine, a dónde voy Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar Eres varo que a mis pies, vas guiando por la fe Eres varo que a mis pies, vas guiando por la fe A las fuentes del amor, del bendito Salvador Eres inefable voz, del Espíritu de Dios Que vigor al almadas, cuando estoy en la aflicción Que vigor al almadas, cuando estoy en la aflicción Tú me enseñas a triunfar, de la muerte y del pecar Por tu santa letra sé, que con Cristo reinaré Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy A la gloria del Señor, del bendito Salvador Música 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 Sufre agonías, el rey del universo Cuando el traidor lo entregaba con un beso Unos lo ataron, cuando sufre San Pedro Música Y estando herido, perdón pidió por ello En el cielo, hoy vive el que adoramos Hay una obra, del hombre y de sus manos Son las heridas, del lanza y de los clavos Música Son las heridas, que sufrió para salvarnos Música En mis sueños, yo vi que te azotaba Música Salí corriendo, queriendo defenderte Música Pero el verdugo, pensaba que era otro Música Y al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro Música En el cielo, hoy vive el que adoramos Música Hay una obra, del hombre y de sus manos Música Son las heridas, del lanza y de los clavos Música Son las heridas, que sufrió para salvarnos Música Música Cuantos azotes y golpes padeciste Música Cuantas espinas en tu cabeza clavaron Música Música En el cielo, hoy vive el que adoramos Música Hay una obra, del hombre y de sus manos Música Son las heridas, del lanza y de los clavos Música Son las heridas, que sufrió para salvarnos Música 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 Cuatro amores yo tengo en el alma Música Por los cuales lucharé Ay, 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 ay Música Amor a mi Cristo, amor a mi iglesia Mi patria y mi hogar Música Si supieras lo que es ser de Cristo Luchar por su reino, por el trabajar Música Es llevar a las almas al cielo Misión del apóstol Divino e ideal Música Nunca quites la mano al arado Música Música Nunca dejes de sembrar Ay, 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 ay Música Sembrar en las almas Semillas divinas De amor y verdad Música Música Pasarás por el mundo callada Tu ideal y de Cristo Será el mismo ideal Música Música Es llevar a las almas al cielo Misión del apóstol Divino y ideal Música 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 Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Música Eso dice el Señor Tú le dirías a las montañas Muevanse, muevanse, muevanse Muevanse Tú le dirías a las montañas Muevanse, muevanse, muevanse Y las montañas Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Se moverán ¡Gracias! 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 Muévase, muévase, muévase Y el mundo se moverá, se moverá, se moverá Y el mundo se moverá, se moverá, se moverá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy me aprento al cuarto día, teniendo un fuerte fracaso. Pero le pido a mi Cristo, que me ayude a cada paso. Pero le pido a mi Cristo, que me ayude a cada paso. Este ha sido un testimonio, de un perverso convertido. Ahora nada más me falta, cumplir lo que he prometido. Ahora nada más me falta, cumplir lo que he prometido. Ya me voy con Jesucristo, agarrado de su mano. Voy a convertir mi ambiente, en un ambiente cristiano. Voy a convertir mi ambiente, en un ambiente cristiano.